¡Corte la plaza una vez más! ¡Que se escuche! ¡A la arena de esta noche! La cinta quinceañera, Alicia Paona Maldonado Junto con su papá, el señor Pidés Rangel Vamos, te invito a bailar Muñequita, te dirás preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años de edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vaso del amor Quince años son muchos y es una sentencia Mas si son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencias ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea alemán ¡Y si son poquitos rodeados de amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!